El jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, finalmente fue el encargado de confirmar que la Casa Rosada avala las negociaciones de María Eugenia Vidal con los peronistas de Alternativa Federal para enganchar su boleta de gobernador a sus candidatos, a presidente. Además de compartir la de Cambiemos con Mauricio Macri, se trata del denominado Plan Y. No hay que mirar las encuestas de hoy como un pronóstico. Si uno miraba el pronóstico del 3 de junio del 2015, María Eugenia no medía más de 14, 15 puntos en la provincia. Y ganó. ¿Y por qué ganó? Por la misma razón que la que creo que va a volver a ganar, y va a ganar muy bien la provincia, que es que representa la voluntad de una mayoría de bonaerenses de no convivir más con el fracaso del peronismo bonaerense, que explica gran parte de los fracasos en materia de narcotráfico, de inseguridad, de atraso social, de falta de infraestructura, de corrupción. Eso que representa María Eugenia es el emergente de una voluntad de, de vuelta, millones bonaerenses que se revelaron. Ella ganó con una corriente muy caudalosa de corte de boleta. ¿Vos creés que eso se va a repetir entonces? Vamos a trabajar para que los dos ganen fuertemente la provincia, y creo que es perfectamente posible. Está circulando esta idea, que proviene muchas veces del peronismo inclusive, no necesariamente de ustedes. María Eugenia Vidal, suprimir todos los candidatos que no sean Kicillof y María Eugenia Vidal, haciendo que María Eugenia Vidal, por alguna alianza que se verá como se articula legalmente, sea la candidata, supongamos, de La Baña, la candidata de Urtubey, obviamente la candidata de Macri, y hasta eventualmente la candidata de Masa. Primero, creo que son hipótesis que están dando vueltas. Segundo, como fuerza política, más que una alquimia, si uno dice, hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Es una discusión que ha pasado en muchas provincias, son dinámicas provinciales que exceden la dinámica nacional, que en una elección desdoblada, por ahí, parecerían más naturales, en una elección local, unificada, parece más raro. Artificial, sí. Pero me parece que si al final del día, de vuelta, hoy por hoy, son hipótesis, hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata gobernadora, y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no sé, no me parece una cosa de estas que hablábamos antes, no me parece atajos, no me parece una discusión que altere la previsibilidad.